Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano, el sistema de información del Gobierno Nacional. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con la asambleísta Jimena Ponce, quien es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional. Asambleísta, bienvenido a El Ciudadano. Un gusto estar nuevamente en estos estudios. Asambleísta, el primer tema que vamos a tocar es el tema del Yasuní. Desde la posesión de la nueva Asamblea Nacional y la reelección del presidente Rafael Correa, ¿sería este el tema más difícil para el Gobierno Nacional? ¿Cree usted que la explotación responsable del 1 por 1000 del Yasuní podría tener algún malestar entre la ciudadanía y tal vez algún costo político para el Gobierno? Bueno, creo que no es uno de los temas más difíciles. Digamos, ha habido decisiones duras, el tema de la deuda externa, el tema del refinanciamiento de los contratos petroleros. Todas las decisiones tienen sus niveles de complejidad. Y está, por cierto, también un nivel de complejidad adicional, porque es la primera vez en la que estaríamos utilizando esta disposición constitucional de declaratoria de interés nacional. Y eso reviste, entonces, al nivel de la Asamblea, un necesario debate, un necesario análisis, para ir recogiendo y configurando los elementos que permiten decir, sí, es una decisión de interés nacional, por tanto, aplicamos la disposición constitucional que nos permite, entonces, la explotación en el Yasuní. ¿Qué hemos hecho en Alianza País, en el bloque de Alianza País? Pues lo hemos trabajado esto de manera muy responsable. Han sido debates muy intensos, han sido jornadas extensas, largas. Como ustedes saben, la ciudadanía conoce. Han sido cuatro comisiones permanentes de la Asamblea quienes han elaborado informes parciales. Entonces, hemos obtenido informes de parte de los ministerios, hemos pedido aclaraciones a los informes, es decir, ha sido un debate no solo interno a nivel del bloque político, sino también institucional, hasta tener la información que nos permita tomar la decisión que ya hemos tomado de declaratoria de interés nacional. Podríamos hablar de un tema que se ha consolidado y constituido desde el discurso político-mediático. Es decir, no existiría tanto un desacuerdo por parte de la ciudadanía en el tema de la explotación del ITT, sino que a través de los medios de comunicación y la prensa privada, además de las redes sociales, se ha creado tal vez este tipo de conflictividad de la que estamos hablando. Así es, yo creo que mediáticamente siempre a veces es un fenómeno, son cosas raras cuando la realidad, la normalidad está en los debates y demás, que esperamos que poco a poco vayan fluyendo y se vayan conociendo a nivel de la ciudadanía. ¿Qué ha significado la explotación del Yasuní? La decisión de explotación del Yasuní. Primero, una comprensión de la necesidad de nuestro país, frente a una reacción que tuvimos a nivel internacional lamentable. Lamentable reacción porque mientras en los foros, en los debates, en toda esta burocracia internacional de los grandes encuentros y las grandes fotos, pues todos abogan por la paz en el planeta, por mantener la naturaleza, y cuando vemos que eso significa aportes específicos en dinero para no, digamos, contaminar el ambiente con lo que han sido para evitar las emisiones de CO2, de dióxido de carbono al ambiente que habría significado la explotación de todo el crudo bajo tierra, pues ahí es cuando hay un par. Y ahí se develan las posiciones de políticas, las posiciones que existen en la geopolítica internacional. Nos hemos topado con esa realidad, pero el gobierno no puede mantenerse quieto. Seguimos trabajando, seguimos pensando en que en el país tiene que seguir en este proceso de transformación. Y para eso la explotación del Yasuní nuevamente viene a configurarse como un elemento de interés nacional y por tanto la decisión de una explotación responsable, como usted le ha dicho, de una explotación acotada en un área de máximo del uno por mil de todo el área del Parque Nacional Yasuní. Y no ha sido un sí o un no, porque eso también es un debate que, digamos, una puesta en escena mediática que han pretendido hacer de algunos sectores. Le dijeron sí al presidente. Lo que hemos dicho es sí con algunos elementos que configuran lo que es interés nacional. La explotación responsable, el uno por mil, que venía en la misma propuesta del presidente, pero también no topar y no explotar la zona intangible. Este es un elemento importante porque usted mismo señalaba, hay una preocupación nacional. La ciudadanía se está movilizando, se ha movilizado por redes sociales, básicamente expresando su preocupación de esta defensa a nuestros parques nacionales, a nuestro medio ambiente. Y nosotros también lo defendemos. Por tanto, esta declaratoria también incorpora algunos elementos de política ambiental nacional. Fortalecer la institucionalidad, fortalecer los controles, más aún en esta área sensible que es el Parque Nacional Yasuní. En ese contexto, finalmente la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria de interés nacional de los bloques amazónicos 31 y 43. Sabemos que existen 18 recomendaciones que ha hecho la función legislativa para la explotación responsable del Yasuní y Tete. ¿Cuáles son esas recomendaciones que buscan finalmente combatir contra la pobreza, garantizar los derechos de la naturaleza y principalmente también garantizar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, van precisamente por delimitar el área, por noto para el área tangible, tener algunos elementos incluso de soberanía que son parte de la política de alianza país que se refleja en el gobierno, en la legislación que tenemos, en las decisiones que toman nuestros compañeros de los gobiernos autónomos descentralizados, que es el tema de la soberanía. Un elemento importantísimo. Esta explotación se realizará con la responsabilidad de nuestra empresa estatal, de la empresa Petro Amazonas, como en el momento se llama la empresa encargada de la exploración, explotación. Esta es una decisión muy importante y fíjese que la oposición no tuvo frente a esto ninguna postura. No les preocupaba si era una empresa estatal. A nosotros sí, porque eso significa que el Ecuador, en manos de esta empresa, tendrá el recurso físico, es decir, el petróleo, como también el recurso económico. Y aquí viene también otro elemento que lo hemos incorporado, el destino de estos recursos, hacia dónde va. Si todos los recursos, toda esta inversión y este esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo de topar un área sensible como es el Parque Nacional Yasuní, pues tienen que ser absolutamente bien aprovechados. El combate a la pobreza, la erradicación de la extrema pobreza con medidas estructurales. Con medidas estructurales. Por eso parte de las resoluciones señalan, no solo la responsabilidad del gobierno nacional, es otro elemento importante que está incorporado en las resoluciones, sino la de los gobiernos autónomos descentralizados. Inversión en agua potable, en saneamiento, en las condiciones de vida, que permiten la vida con dignidad de los pueblos. Eso es eliminar realmente la pobreza. Un elemento adicional es aprovechando, digamos, el conocimiento que estamos en un área sensible, en un área de una riqueza de biodiversidad muy alta, reconocida a nivel mundial, pues el bioconocimiento que ésta se genere, pues sea también adecuadamente administrado. También un elemento importante, que lo hemos dicho, y está en la misma solicitud del presidente, es el de el extractivismo en este momento para salir del extractivismo. Esto tiene que verse en políticas muy específicas. Procesos de industrialización, por eso el hecho de que una empresa estatal sea la que maneje el recurso petrolero, y que éste progresivamente se vaya transformando, es decir, tengamos industria petroquímica, es también parte de este criterio de soberanía. Es decir, hay una serie de condiciones, hay una serie de elementos que permiten que esta decisión afiance este proceso de transformación del país. ¿Se garantizará también la construcción de veedurías ciudadanas en base a la ley de participación ciudadana, y también el respeto a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los pueblos Taguer y Taromenane? Por supuesto, aquí los temas que han preocupado la ciudadanía, la conservación, el intervenir en un área protegida, la zona intangible que hemos dicho, está exenta de intervención, y por supuesto la precautelación de la vida y de la cultura de los pueblos. Esto también que queda absolutamente claro ante la ciudadanía que nos está viendo y escuchando, la decisión es muy tajante y muy radical en términos de preservar la vida y las condiciones de vida que generan esta cultura. Es decir, fortalecer lo que decíamos, tanto en los temas ambientales de los controles, fortalecer por el otro lado, en el sistema de justicia, en el de derechos humanos, las condiciones de vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Eso también es una decisión que además vale la pena recalcarla, que puede ser un ejemplo a nivel regional. Sólo el Ecuador tiene plan de medidas cautelares, fíjense ustedes, sólo el Ecuador aplica un plan de medidas cautelares. Y por supuesto, quizás en algunas cosas siempre son perfectibles, es un producto del ser humano, por tanto puede ser perfectible al infinito. Y en esta medida son las observaciones de la Convención Interamericana de la CIDH. A otros países no les observa nada. Pueblos en aislamiento voluntario los tenemos en Paraguay, en Brasil, en el Perú. El límite geográfico no excluye a los pueblos en aislamiento voluntario, por lo tanto están de nuestro lado y del otro lado. Y los otros países no tienen plan de medidas cautelares. Por tanto, la CIDH no les observa nada, porque sobre el vacío, el conjunto vacío, no les observa nada. A nosotros sí nos observa, pero para nosotros es una responsabilidad ética del proyecto político y hemos constituido con mucha fuerza, digamos, estaremos vigilantes de esta reglamentación. Y en términos de la vigilancia, vigilancia es de la Asamblea, con informes semestrales que nos deberán presentar desde el Ejecutivo, un fortalecimiento técnico para poder tener una contraparte en temas ambientales, en temas étnicos, en temas de explotación petrolera. Y por otro lado, el fortalecimiento de las veedurías y de la organización social que también sea veedora de estos procesos. Asambleísta, ahora bien, cierto grupo de constitucionalistas y de grupos y de representantes de organizaciones sociales autodenominadas de izquierdas han pedido los formularios al Consejo Nacional Electoral y han pedido capacitación para la recolección de firmas para una potencial consulta popular. ¿Cree usted que en el caso, en el escenario de darse una consulta popular, cualquier trabajo de exploración en el 1x1000 del Yasuní estaría paralizado hasta que se dé ese referéndum? Bueno, hay dos niveles de paralización. La misma resolución señala que en el momento en que se puedan tener señales de avistamientos o de presencia de pueblos en aislamiento voluntario se suspenderá hasta la toma de medidas que ya por protocolo están establecidas. Ese es uno, el que consta en la resolución. Por otro lado, existe una movilización social, bienvenida sea si lo que necesitamos en este país y en este proceso de transformación es ciudadanía informada y activada. En este caso, para la recolección de firmas, sobre todo sería interesante para debatir lo que aquí se ha discutido. Fíjese que la pregunta sigue siendo la misma antes y después de la resolución. Algo debería haber cambiado desde mi perspectiva cuando la pregunta se plantea y cuando la resolución ha tomado como 16, 17, 18 medidas en las que se especifica cómo está configurada esta resolución. Sin embargo, la pregunta es la misma. Pero bueno, alrededor de eso podría generarse un debate. Veamos las fuerzas que existen en la ciudadanía, veamos cómo se va configurando, pero en el momento en que la consulta popular llegue a su término, es decir, si se recolectan las firmas e inicia el proceso electoral y llegue a este su término. Y en estas condiciones, digamos, las decisiones, no explotar o no intervenir en el Parque Nacional Yasuní, pues es un mandato popular que tiene que ser respetado por todo el Estado. Un tema sui generis, porque en todo caso el gobierno nacional fue avalado en las elecciones del 17 de febrero con una mayoría absoluta. Es decir, Rafael Correa y su gobierno cuentan con amplia representatividad y legitimidad. Pues así es, yo creo que existe en este país un proceso democrático que se expresa en elecciones, pero no solo en eso. Los debates en la Asamblea, estas movilizaciones sociales, los diferentes convocatorias que existen, desde el mismo enlace ciudadano, todos los sábados, todos los sábados informar a la ciudadanía durante casi cuatro horas de las actividades que se realizan desde el Ejecutivo, las actividades que se realizan desde el Legislativo, desde otros espacios. Es decir, todo esto ha configurado una ciudadanía más politizada. Y eso es bueno, eso es bueno porque la gente con información puede tomar decisiones, decisiones sobre su vida, decisiones ciudadanas o decisiones políticas, incluso de pertenecer o no movilizarse en los partidos. Y eso nos hace bien a la democracia, nosotros fomentamos, posibilitamos y más bien nos agrada que existe este tipo de movilización. Este respaldo a Rafael Correa, yo creo que es un respaldo no solo por el carisma que obviamente, indudablemente, tiene nuestro compañero presidente, sino porque ese carisma es fruto de la coherencia política. Y esa coherencia política se puede evidenciar en los logros con los cuales podemos contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando en el país. La ciudadanía lo ve, lo dice, lo siente. Y por eso es que existe tanto respaldo. Y en esta ocasión, con la decisión del Yasuni, no dudamos que la ciudadanía sigue confiando en nuestro compañero presidente y en nuestro proyecto político. Muy bien, asambleísta, en otro tema y para finalizar, tenemos entendido que la Asamblea Nacional en los próximos días empezará en primer debate, empezará a debatir en primera instancia la creación de cuatro universidades emblemáticas para el país. ¿Puede contarnos un poco más de este tema, por favor? Pues bueno, seguimos, seguimos. Este proceso no para. Si la ciudadanía ha sido conocedora de este proceso de mejoramiento de la calidad de la educación universitaria, decisiones duras que se han tenido que tomar. La misma ley de educación superior ha sido una decisión dura porque contenía parte el tema de la identificación de las universidades, estas universidades de garage, estas universidades cuyo único fin era el lucro, cuyo fin no era el formar, el generar capacidades en los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, sino básicamente un modo de subsistencia, tener un negocio. Esto ha tenido que identificarse, ha tenido que pararse y como resultado de este proceso es ahora esta buena noticia de tener cuatro nuevas universidades, que son universidades públicas y esto es aún una mejor noticia. No solo son cuatro universidades de calidad, sino que son cuatro universidades de calidad a las que puede acceder la ciudadanía con gratuidad. La Universidad Iquiam, que estará ubicada en el Napo, en la provincia del Napo, que tiene que ver con las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra. La Universidad Yachay, que está ubicada en Pimampiro, en la provincia de Imbabura. Esta es Universidad de Experimentación Tecnológica, de Ciencias y Tecnología, ubicada, será el epicentro quizás, de toda la ciudad del conocimiento, que es la ciudad Yachay, es decir, es un proyecto mucho más globalizador. La Universidad de las Artes, que está ubicada en Guayas, en la ciudad de Guayaquil, una universidad que rescata esa potencia cultural que ha sido la ciudad de Guayaquil. Y recordemos a todos los poetas, recordemos a toda esa cultura popular que se va generando. Finalmente, Guayaquil también es una ciudad que acoja migrantes y que produce y reproduce cultura. Y finalmente, yo creo que una de las que también genera mucho atractivo y atención de la ciudadanía, por sobre todo quienes tenemos guaguas y chicos, chicas en los colegios, la Universidad de la Educación, la UNAE, que estará ubicada en el Cañar. Tenemos ahí una potencia, no solo es una universidad de docentes, es una universidad de todos quienes hacen gestión educativa, es decir, también administradores, también aquellos que se van a formar para conducir unidades de educación. Cuatro universidades, cuatro temas importantísimos que dan también cuenta, y atándole al discurso del Yasuní, de esta transformación de una sociedad extractivista o de un sistema de producción extractivista, hacia una en que la generación sea de conocimiento, y en base al conocimiento vayamos encontrando el buen vivir. Existe tal vez ya un consenso o una actitud unánime de la Asamblea para aprobar estos proyectos de ley que crean cuatro universidades. ¿Y cuál es su opinión de tener a su cargo en la Comisión de Educación este tema tan importante para el país? Bueno, yo feliz, yo feliz, yo vengo de la Universidad de la Escuela Politécnica Nacional, una universidad que ha clasificado en esta categoría A, con muchas restricciones. Nuestra vida estudiantil fue muy difícil, muy dura, casi casi no hablábamos de haber una gratuidad al 90%, lo cual a la larga no es gratuidad, había siempre que tener algunos recursos, y ahora vemos el camino hacia la excelencia, sabemos que como esta Politécnica pueden existir muchas otras universidades, y sobre todo que chicos y chicas pueden acceder a eso, imagínense, ahora hablábamos con el compañero René Ramírez, y nos decía del grupo de personas que están en estos exámenes, aproximadamente 15 mil pertenecen a familias del bono, 15 mil chicos y chicas que están entrando a las universidades. El ser parte importante, porque finalmente la Comisión de Educación es una de las partes en donde tratamos las leyes, de todo este proceso de revolución, del conocimiento, de que la gente tenga en sus propias cabezas, corazones y manos toda la fuerza, la potencia y la decisión para cambiar las cosas, realmente me llena de mucha alegría, y creo que lo vamos cumpliendo y lo vamos haciendo bien. En la Asamblea, el ambiente me parece que es asimismo positivo, yo siento que los compañeros, incluso en nuestra mesa está conformado por ocho asambleístas de país y tres asambleístas de creo. La votación que hemos tenido para el primer informe ha sido de 10 votos a favor y una abstención, es decir, dos asambleístas de creo se han pronunciado a favor de la construcción, de la creación de las universidades. Así que vemos un ambiente favorable, siempre por supuesto es perfectible, a veces la gente, las opiniones de la ciudadanía cuando hemos hecho las socializaciones, por qué esta carrera, por qué nuestra carrera, por qué el pensum así, ya son cosas de mucho detalle, muy específicas que cuando estén en marcha, pues veremos, se irán actualizando y estarán mejorando poco a poco, pero al momento tendremos una oferta que incluso estas cuatro universidades, cuando estén a capacidad completa, al 100% operando, cubrirán cuatro veces la demanda de estudiantes de estas 14 universidades que han sido cerradas. Apoyar todo el país, los 14 millones de ecuatorianos, a la construcción de estas cuatro universidades emblemáticas del Ecuador. Muchas gracias a este espacio, muchas gracias por poder estar en contacto con la ciudadanía y la ciudadanía pedirles que no se olviden de la asamblea, que nos sigan, que nos visiten en la asamblea y que nos tomen el pulso de cómo estamos llevando el debate y haciendo la transformación en el país. Fue la asambleísta Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en entrevista para El Ciudadano TV.